Primero que nada, gracias a todos ustedes, gracias al público, gracias a las auditoras, gracias a todos los medios. No se pasó parte médico porque está en las mismas condiciones del parte médico que ustedes tienen. Estamos esperando que haya un avance el día de hoy. No hay evolución. Hasta ahorita no ha sido ninguna evolución contraria. Estamos en el mismo lugar y tenemos buenas expectativas. Reaccionando bien el medicamento, señor Vicente. Hasta ahorita sí. ¿No ha empeorado ni nada? No, no, no. Es el mismo parte médico que ustedes tienen, sigue las mismas condiciones. Querido Vicente, usted es una familia que siempre ha estado muy cercana a los medios. Sin embargo, en esta ocasión pasa que parecería que no están diciéndonos todo. Estamos diciendo tal cual como son las indicaciones de los doctores, cuáles son los avances y qué condiciones fueron las que sucedieron. Señor, se comenta que usted es el que no quiere que trasladen a su papá a Estados Unidos. O sea, al contrario, es real esta versión, señor. Somos una familia y no es de que se comente o se diga. Y la que dispone y la que puede cambiar las decisiones, la única es mi madre. Ok. ¿Sí? Hasta ahorita todo está bien aquí. Ok. 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 Ok.